Tenemos el primer toro, 832, muy limpio de prepucio, excelente ombligo, muy bonita jiva, expresión racial, línea de J.D. Hutchins. Es el primer toro que tenemos aquí a la venta, 832, el segundo toro, 847 del 9, un hermoso toro, muy buena pigmentación, toro muy joven, 19, va para 20 meses, muy buenas, muy buena pierna, muy bonita coloración, ya se acaban de bañar estos toros ahorita, 847, 833 el toro, de la línea B8, un muy buen toro, excelente toro, ahí lo tienen, todos los toros están muy bien pigmentados, bien caracterizados de registro, con muy buenos, muy buenos aplomos. El tercer toro, el 820, un toro muy alto, muy limpio también de su... Ahí lo tienen, toro muy bonito también de la línea de Hutchins, toro muy alto, muy fuerte, 820. Y este toro que es un toro que es un toro también, el 788, también de la línea de Hutchins, muy bonita coloración, toros muy mansos. Todos estos toros se acaban ahorita de bañar, ahí lo tienen, este último toro 788, de 28 meses. Todos los demás toros son toros muy nuevos, la gran mayoría de los toros están cumpliendo dos años en febrero, marzo de este año. Ahí los tienen, tenemos toros para la venta.